Música Será por acá, será por aquí Seguimos trabajando En un día caluroso, pero no importa Porque nosotros lo hacemos con amor, con cariño Porque buen somos todos Ahí está nuestro querido Felipe En la cámara, Felipe cuánto? Felipe Espinoza, es que se me olvida su apellido Eliana Rodríguez La auténtica chacarra en el Paine Aquí estoy para entregar y conocer Conocer más gente Pues en eso está esta ruta Que ya tiene que ver con la tijera No con el serrucho, que les quede claro La tijera y nos está esperando Una niña preciosa, muy Simpática que se llama Elizabeth, Elizabeth Hola ¿Cómo estás? Un gusto conocer Bien, muéstramela Ah, con delantal con todo Como corresponde ¿Cuántos años vive acá usted? 12 años voy a entrar ahora en febrero ¿De dónde venía usted? Venía de algún ladito Sí, venía de la Florida ¿Qué tal el cambio? Radical, o sea, yo llegué aquí y fue fantástico O sea, de aquí no me mueve nadie, dije yo Qué bueno, sí Qué bueno, gente linda de afuera, por ver No toda la gente que viva de afuera Somos malos Es mala, como dicen la gente Pero hay gente que viene con ganas de hacer cosas, emprender, ¿cierto? Sí Usted, por ahí me contó un pajarito Que se llama Mario Que me dijo que usted Había pasado por altos rubros Sí Yo cuando llegué aquí, primero puse almacén Un almacén de abarrote Tenía un poco de bazar, verdura, qué sé yo Por ahí se me enfermó mi hija La cosa se fue abajo, obviamente Porque no podía Entonces seguí dándole, dándole Y como yo el tema de las costuras Ya las sabía de chiquitita De chiquitita Yo jugaba haciéndole ropa a las muñecas No sé, mi mamá trabajaba haciendo vestidos de novio Por ahí fui aprendiendo Desde la raíz viene el oficio Sí que empecé un poco por hobby Y después ya la misma gente me empezó a pedir, a pedir Y ya llevo ya con esto como 10 años Y he dado vuelta todos los rubros de la costura Porque he hecho lencería del hogar He hecho ropa interior Uniformes escolares Está bueno No sé, un montón de cosas Ahora ya estoy en los disfraces Y he hecho así como hartas cosas Hago de todo O sea, hago desde un pañuelo A un vestido de novia Vamos, ¿eh? Nos invito a mi taller Yo primero Permiso Pase, pase, pase Este es mi taller Aquí es donde se hace la magia Ya aquí yo Con mucho esfuerzo Porque me costó mucho Me compré mi bordadora Porque yo soñaba con la bordadora Hacía uniformes Mandaba bordar a otro lado No me cumplían Perdía la clientela Claro Junté, junté Hasta que logré comprarme mi bordadora Al principio Postulé en Proyecto Fossil Donde me gané las máquinas Al comenzar Sí Felipón Al comenzar está la máquina ¿Cuál es la que? En el año 2009 Me gané las dos máquinas Esas dos que están ahí Las dos máquinas industriales ¿Y eso te ayudó, Carlita? Sí, porque yo trabajaba con esta No se ve mucho Pero con esa negrita Que está ahí abajo Con la patita Con la patita Y el pedal Y ahora nos sirve de mesa Y ahora, claro La viante de mesa Eso no se puede correr Está muy pesado, parece No corremos No se nos vaya a hacer tiras Ah, ya Pero ahí está No sé si se alcanza A distinguir la máquina Esta es la máquina Al pedal Ahí está No se puede sacar No se puede Porque te llamaba Pero otra vez Nos mostramos un poco Corresponde Pero ahora no Ahí está Y ahí está Y después ya me compré Esa Donde ya puedo hacer Los uniformes escolares Puedo trabajar Tranquila con eso No mando ¿De qué colegio Ahí está? Estos son de Santiago Aquí está Toma Yo pensé que era bueno Ahí está Mira De Santiago Es que aquí en Win Hay mucha competencia Y todos hacen Para los colegios Que hay acá Entonces Hay que ver ¿Por qué no afuera? ¿Por qué no afuera? Justamente Y ella como tiene Tiene una convicción En su trabajo Ya sabe Que le va a ir bien Claro Y estos son entregas Para afuera Tampoco son ventas directas Con el apoderado Uno más Pues esta cara Realmente Oiga Esto también Aparte de eso Claro Pues hago uniformes clínicos Algunos vienen bordados Otros no Y aquí van con el nombre De la institución Este no está terminado Este no está terminado Está en proceso De terminar Pero mira Qué cosa más linda Este está en proceso ¿De afuera también? No, estos son clientes De aquí Que trabaja Ahí en una clínica dental Y ese día Después ya viene personalizado Porque va con el nombre Y para eso necesitas Y para eso Yo necesito la máquina ¿Qué te costó? Que me costó Me costó Mucho 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 Me costó La tengo que pagarla poco Pero lo logré También con eso Hago los cojines Hago cojines Bueno, en este caso Me quedan solo Como para el día La mamá Tengo así Tengo estos otros acá Con dedicatoria ¿Qué dedicatoria tiene Este una, eh? Este dice A ti que me diste todo Sin pedir nada Gracias mamá Democioné Ahí para La reina de la casa Para mí Para mí Para la reina de la casa Obvio que sí Voy a ir la reina tuya Y ahí tenemos La mamá con el bebé también Mira Tenemos una mamá Con un bebé Estos también Yo los hago personalizados Porque si a mí Me los mandan a hacer Con el nombre de la hija Porque su hija Le manda a hacer uno a usted Yo le pongo el nombre suyo Entonces Y la dedicatoria Que la hija quiera darle a la mamá Ya sabe Se le escribe No sé Mamá Te quiero mucho Perdóname No sé Mamá no voy a llegar No voy a llegar Y aparte Me dedico a los disfraces Mira Temporada De disfraces Hace todo Por ejemplo Este es de la monsterín De la Bú De la monsterín Mira Aquí hay un tremendo trabajo ¿Para qué edad Más o menos esto? Para dos años De la Bú Que como dos años Imposible que Ay, ¿cómo me veo? ¿Puedes mostrar bien el disfrace? ¿Por qué no? Sí No te rías Pero es que está hermoso Me encantó Además Sé que me veo bien ¿O no? Sí, pues Ya saca el fin de foto Está sacando foto Oiga Invité a la gente Que está a través De la pantalla De Wynn Somos Todos A que le prefieran Sus productos Y que vengan acá Bueno Yo los invito A visitarme Aquí a mi taller Estamos ubicados Aquí en Pasaje Maximiliano Valdés 2917 Villa Valles del Maipo 2 Comuna de Wynn También me pueden encontrar En las redes sociales Tengo mi fanpage Elian Disfrace Y en Instagram También estoy como Elian Disfrace En Instagram Ya lo sabes Me quedó clarito ¿Cierto? Sí, claro Y ahí está Bueno, mi teléfono También se lo puedo dar Porque si necesitan algo Me mandan una imagen Por WhatsApp Y yo se las hago Si no igual Mejora la imagen Que me mandan Mi número es 9537074 Elizabeth Morales Es mi nombre Me encantan las mujeres Como ella Elian Es mi emprendimiento Así se llama Elian Disfrace No hayan de perderse Corta bien Hace bien Es simpática Buena, moza Todo lo que usted le pida Ella se lo va a hacer Yo se lo voy a hacer Todos los productos Van garantizados Hechos a la medida Y al gusto De cada persona Incluso pueden ser Hasta exclusivos Si tienen algún modelo exclusivo Yo se los hago a ustedes Nomás Y a nadie más Le damos un aplauso En grande Oiga ¿No va a la feria Ni nada Con sus productos Cogiendo Nada de eso Sí O sea Si no estoy trabajando En estos momentos En la feria de Maipo Es bueno que le diga Donde vendo mis productos Y a su vez Yo vendo insumos Para las costureras Vendo telas Vendo agujas Vendo hilos Crochés Alfileres Todo lo que necesitan Para las costureras Yo los tengo ahí Y lo encuentran En la feria de Maipo Este negocio Está atacado Por todos lados Por todos lados Que no se escape Ahora tengo Un proyecto futuro Que quiero arrendar Un puestecito En la feria De emprendedores Que está ahí Frente al Corona Está en el estacionamiento Al lado Estoy ahí Y para allá Apunta Yo creo que Más tardar un mes más Estoy ahí Y ahí me pueden ir a visitar Ahí la vamos a ir a ver Y hacerle otra nota Para ver cómo le va ¿Cierto? Claro que sí Ya sabes Porque Buen somos todos O no Sí pues Buen somos todos Lo invito a que venga acá Nuevamente la dirección Que venga acá A buscar su confección Pasaje Maximiliano Valdés 29.17 Villa Valles del Maipo 2 Paradero 11 Buen ¿A qué hora? El horario de atención Es de las 4 a las 9 de la noche Obvio porque ella es Doña Casa De martes a domingo Tiene que descansar Claro que sí Tiene que ordenarse Así que está muy bien el horario La felicito Y muchas gracias Que le vaya muy bien Que todo buen Le mande a hacer cosas Que la gente de afuera también Sí porque hago envíos Así que si buscan de afuera Yo hago envío a todo Chile Un abrazo Todo suele cámara Que le vaya muy bien Que tenga éxito Y que esta nota De alguna forma le sirva Porque Buen Sí, todo sí Lo que Buen somos todos Chao Ahora un chaito Chao 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 ¡Gracias!